¿Qué pasó? Nosotros hemos estado tomando cursos precisamente para la prevención de todo tipo de alarmas, en ese sentido, sobre todo cuando hay los secuestros virtuales que llevan a la gente dentro de los hoteles, como un curso de protección, en ese sentido, con la dirección de seguridad, con el propósito de que el personal detecte ese tipo de anomalías. Nosotros antes tuvimos uno de trata de personas, precisamente porque aquí en la ciudad de Durango, vienen eventos infantiles en el cual hay el peligro de que gentes mayores quieran abusar de los mismos, entonces ya el personal ya detecta cuando vienen en ese sentido, o inclusive cuando hay un secuestro virtual. Desde el momento que la persona se presenta en la recepción, que se ve un poco nervioso, que se ve que el niño que llevan, o las personas que se autosecuestran, como ha sucedido en varios hoteles, que van y se encierran dentro de un cuarto, y también llega la gente, llega muy nerviosa con un teléfono en la mano, le están dando instrucciones, van y se encierran un cuarto, y ahí duran hasta 24 horas, hasta que las familias pagan el rescate, y luego ya la gente se da cuenta que era algo virtual, y salen de la habitación. Nosotros ya tuvimos varias experiencias en ese sentido, por eso se estuvo trabajando con la protección civil, precisamente para dar cuenta y tener el personal capacitado por ese tipo de situaciones. En lo que respecta a los botones de pánico, pues nunca se llevó a cabo la instalación de dichos botones, porque realmente no hemos tenido una situación que lo amerita.